que rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal en esta ocasión estaremos hablando sobre lilian griego así es amigos el día de hoy estuvieron compartiendo un vídeo en tiktok donde sale lilian griego diciendo que cuando está triste le gusta ir por una starbucks así es amigos pues está con su starbucks pero está completamente igual triste aquí les voy a compartir este vídeo ya que muchísima gente lo está recompartiendo este vídeo amigos reposteando en las redes sociales sin embargo creo que este día lo había mirado yo y hace de tiempo atrás aquí se los muestro y si ustedes saben un poquito sobre el tema déjenmelo saber si este vídeo ya tiene mucho o es reciente así que estaré checando sus comentarios a veces cuando estoy triste vengo y me compro un starbucks y pues sigo triste para ahora con mi starbucks y bueno amigos como pudimos ver pues lilian griego dijo esto será que en estos casos también hará eso irá por un starbucks la verdad no creo amigos esta manera de estar triste es un dolor bastante terrible perder a tu pareja perder a la persona con la que ya tenías bastantes este sueños cosas e imaginaciones con esa persona hasta unos hijos no sea muchísimas cosas viajes juntos y lamentablemente ya no se pudo déjanos tu bonito comentario amigos sobre este tema y pues claramente el día de hoy cumple cuatro meses carlos parra de super de su partida de su pérdida que lamentablemente en ese trágico accidente pues se dicen que iban varias personas pero el único que resultó pues con la vida perdida completamente fue carlos parra pues hay personas también como su hermano que también iba con él ahí pues unos sobrinitos la verdad no estoy muy enterado sobre el tema jamás salió la realidad de las cosas que es lo que iba a pasar quienes iban realmente nunca se supo pero déjanos tu bonito comentario aquí en la cajita de los comentarios muchísimas gracias por todo su apoyo adiós